Bienvenidos queridos hermanos a un día más, a un programa más de esta serie que nos ha permitido tener esta cercanía. A pesar de la distancia, estamos juntos, estamos juntos aprendiendo la palabra de Dios, estamos orando juntos. Bueno, yo estoy muy emocionado y muy contento y como se los digo siempre, muy agradecido por su atención. Hoy quiero variar completamente el tema y permítame explicarle por qué. Tuve una impresión yo entre el día de ayer y el de hoy y también tuve unas pláticas por cierto con dos o tres personas y entonces vino a mi corazón la idea de hacer un pequeño paréntesis de un día nada más solo hoy y cambiar absolutamente de tema y pasarme a algo que tiene actualidad, siempre tiene actualidad, pero hoy me parece que es importante. Hay tantos cambios, tantos peligros aparentes, tantas necesidades y sobre todo tanta incertidumbre. Entonces el ser humano, por supuesto, todos nosotros tenemos emociones como yo les he comentado, entonces somos susceptibles de ansiedad, de estrés, de diferentes preocupaciones. Entonces yo decidí el día de hoy compartir un mensaje con ustedes que he compartido muchas veces. Yo he predicado este mensaje muchas veces porque a mí este mensaje me ha cambiado la vida. Para mí ha sido tan importante y por eso lo quiero compartir con ustedes. Voy a ir al libro de hechos en el capítulo número 2 y voy a comenzar en el verso número 17. Este es el mensaje de Pedro, si usted se recuerda, el primer sermón de Pedro después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y dentro del sermón, como ellos lo hicieron siempre, la palabra de Dios, la profecía bíblica va de primero. Luego viene, a ver si lo puedo decir así, la localización del mensaje, la contextualización del mensaje para el momento vivido. Pero siempre aprendieron ellos del Señor Jesucristo que, por supuesto, lo que predicamos es la palabra de Dios. O como decía Juan Calvino, que a propósito me imagino que vio que cambié el fondo acá, puse a mis dos héroes de la fe, ahí está Juan Calvino y Martín Lutero. Y Juan Calvino solía decir, qué privilegio tan grande es predicar la palabra de Dios, que el que tiene ese privilegio no debería ser nada más que predicar la palabra de Dios. Es cierto, ¿para qué venir con mensajes si tenemos en realidad el mensaje de la palabra del Señor? Así que estoy en Hechos capítulo 2, verso 17, y dice así. Pedro dijo, Bueno, yo aprendí este mensaje de muchos años de labios del Dr. Cho. Él le llama a este mensaje, el lenguaje del Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu Santo consta, solía decir el Dr. Cho, de sueños y visiones. Yo lo he modificado un poquito y le he puesto el tercer elemento, porque aquí lo dice. Entonces, yo siempre he dicho, el lenguaje del Espíritu Santo está constituido por sueños, visiones y la palabra profética, porque dice, y vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán. Entonces, yo quiero compartir con usted el día de hoy que en medio de la pandemia del COVID-19, en medio de la incertidumbre, en medio del estrés o las situaciones que cada uno puede estar viviendo, Dios está sentado en su trono. Las cosas no se le han ido de las manos a nuestro Padre que está en los cielos. Y él va a usar el mismo método que usa siempre con nosotros. Él nos habla a través de lo que denominamos el lenguaje del Espíritu Santo. Mire, yo amo muchísimo al Dr. Cho. Mi relación con él viene de hace más de 30 años, más de 30 años, y le quiero muchísimo como un mentor, como un pastor, como un amigo, como un hermano. Yo lo quiero muchísimo. Y este mensaje lo predicó él cuando yo lo conocí. Y debe hacer 35 años de que cuando yo lo vi por primera vez, este es el mensaje que predicó. El lenguaje del Espíritu Santo es visiones, sueños, y acá dice, y la palabra profética. Entonces, Dios va a sacarnos de este problema. Dios va a bendecirnos porque eso es lo que Dios hace con sus hijos. Y usted y yo estamos luchando por quitar todo de en medio para poner solo a Cristo en el centro de nuestras vidas. Estamos renovando un pacto, mejorándolo. Estamos haciendo todo lo que podemos para acercarnos cada día más a su presencia, a la presencia de Dios, del Espíritu Santo, la palabra gobernando sobre nuestras vidas. Entonces, yo le garantizo a usted que Dios es un Dios de bendición y que aún en medio de las circunstancias, Dios quiere usar esas circunstancias para bendecirlo. Así dice la palabra en Romanos 8. Entonces, recuerda usted, todas las cosas se orquestan para bien de los que el Señor ama, de los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, quiero hablarle de este tema de la visión porque es verdaderamente importante. Y también voy a ir a otro pasaje que seguramente usted conoce perfectamente, que es en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Curioso, ¿no? Porque Pedro cita al libro de Joel y yo le voy a citar a usted el libro de Habacuc, dos de los profetas menores. Y los dos concuerdan. Uno dice que en los postreros días se derramará el Espíritu Santo y que entonces los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones y los siervos y las siervas profetizarán. Y Habacuc dice así. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que le hiere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no fallará. A mí este pasaje me emociona muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decirle, querido hermano, querida hermana? Lo que nosotros necesitamos en medio de estas circunstancias es una palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través de la relación con usted, usted tiene relación con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra. Entonces, el Espíritu Santo le va a hablar. ¿Y qué le va a dar? Le va a dar una visión. Le va a dar a usted una visión o un sueño. O le va a dar una palabra profética. Pero lo que Dios le dé es lo que va a constituir la fuente de bendición y la bendición para su futuro. Entonces, en lugar de que estemos preocupándonos y qué vamos a hacer, y si mi modelo de negocio, y si mi empresa, y si la iglesia, y si en lugar de que estemos preocupándonos, concentrémonos en alabar y en bendecir a Dios. Y mientras nosotros oremos, alabemos, adoremos, cuando usted bendiga a Dios, el Espíritu Santo le va a hablar y le va a dar un sueño y le va a dar una visión. Y con ese sueño, con esa visión, Dios va a cambiar su futuro. Ahora, yo siempre tengo una definición para visión, porque me preguntan a menudo, ¿qué es la visión? Bueno, la visión es la imagen, si quiere, la fotografía de un futuro deseable. Eso es lo que es la visión. Un futuro deseable, algo que le bendice, algo que usted quiere, desea, anhela. Entonces, esa visión, ese sueño, se convierte en lo que Dios le habló para que usted realice, para que usted produzca, para que usted sea bendecido. Y tome la visión, fíjese, ahora uniéndolo de Joel con lo de Abacuc, tome la visión y dice, declarala en tablas. Porque muchísimas veces las personas tienen una visión, pero es tan etérea la visión, tan, no sé cómo decirlo, nebulosa, que nunca la pueden escribir porque no está clara. No, 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 todo lo contrario. Dice, declarala en tablas, para que pueda correr el que la pueda leer, para que pueda correr con la visión. Entonces, si usted la pone clarísima, esta es la visión, entonces los que están a su alrededor entienden la visión, el lenguaje de la visión, la transmisión del lenguaje del Espíritu Santo y todos van juntos hacia el objetivo. Entonces dice, declara en tablas y todavía nos dice, que me parece maravilloso, la visión vendrá, no mentirá, espérala, porque aunque tardara, no fallará, vendrá. A mí esto me parece extraordinario. Entonces yo quiero motivarlo a usted para que en estos días se concentre en orar y buscar el rostro del Señor, que yo estoy seguro que Dios le va a dar a usted una visión. Fíjese, yo tengo unas personas con las que estaba haciendo trabajo días antes de esta pandemia. Estábamos tratando de hacer un negocio, estábamos trabajando para lograrlo y en eso pues todo se paró. Entonces hablamos con esas personas, pero estas personas son unos hermanos muy queridos y han estado oyendo esta serie y hemos hablado por el teléfono acerca, no solo del concepto de una visión, sino también acerca del tema particular de que nosotros vamos a vivir estas palabras que el Señor Jesucristo anunció. La mala noticia es que el Señor dijo, guerras, pestilencias, terremotos en plural. O sea, hoy en día estamos todos ocupados con una pandemia o con una peste, pero Él habló de pestilencias, no de una sola. Entonces estábamos hablando de eso y de qué podemos nosotros hacer y fíjese que Dios usó eso para darme una visión, un sueño, una palabra. Y entonces ayer yo me fui a la oficina, no había ido a la oficina, pero ayer fui en la mañana muy entusiasmado, ayer me levanté con mucho ánimo y empecé a trabajar en una dirección, estoy hablando de la Universidad San Pablo. Pero fíjese que por eso yo se lo quería compartir el día de hoy, porque un sueño, una visión que vino el fin de semana me animó y yo creería, estoy esperando en Dios, confirmación, etc. Cuando digo confirmación no me refiero a que alguien venga a confirmármelo, sino todo lo que viene acompañado del proceso, pero yo creo que va a ser una inmensa bendición para la universidad y una inmensa bendición para Guatemala y también para mí, por supuesto. Entonces yo hoy quise interrumpir la serie para contarle esto, para recordarle que la palabra de Dios dice que el lenguaje del Espíritu Santo es visiones, sueños y profecía. Y número dos, que cuando usted tenga ya la visión, pues que la declare en tablas y se ponga a caminar en la visión, porque la visión vendrá, no mentirá. Quizás tardare, dice, pero espérala, porque vendrá y ciertamente no fallará. Así que si me permite, quisiera orar con usted un instante y pedirle a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, oro, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque a cada uno, Señor, de los que estamos congregados a través de este medio y que a todos aquellos a los que les pueda llegar este mensaje y mi voz, yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo les conceda un sueño, una visión, una palabra profética para su vida. Que lejos de estar preocupados, lejos de estar atormentados, Padre, estén llenos de fe, llenos de pasión y entusiasmo, que siempre acompaña una visión tuya, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.